DJ Tom Tom Allá una flor, un día en el camino Allá una flor, apareció marchita y deshojada A la que cuido y con toda el alma Allá una flor, un día en el camino De aquella flor, le fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor Refrabillando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Hoy el dueño soy yo De aquella flor Soy el dueño soy yo De aquella flor Soy el dueño soy yo De aquella flor Soy el dueño soy yo De aquella flor De aquella flor De aquella flor De aquella flor Surgieron tantas cosas Surgieron tantas cosas Nació el amor Ella se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Soy el dueño soy yo De aquella flor De aquella flor Y con la sombra Y con la sombra Fue la sombra Empatidum Syntu